Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa Acuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes 8 de la mañana por Promo Estéreo, LIL Digital. Solamente hacen clic en Acuadro con Miriam, la del sombrerito rosita y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o Acuadro con Miriam. En la cuenta de Orbe Promo también ahí pueden escuchar todos mis podcasts. Por Spreaker.com pueden escuchar este programa en vivo lunes 8 de la mañana y ya abriendo la semana con la barra de programación y ya de ahí se siguen con todo pues la bella información que siempre procuramos brindar a ustedes. Muy bien, pues sin más preámbulo le doy la bienvenida a una querida amiga, la escritora Enriqueta Ramírez. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Encantado de estar con ustedes, muchas gracias Miriam por tu invitación. A la orden. Oye, Enriqueta, qué gusto, qué gusto. Tú ya habías estado en este espacio. Sí. Siempre con tus libros tan interesantes, con todo lo que tú me platicas. Bueno, ya nos echamos un programa antes de iniciar este programa con una charla muy interesante. Sí. No, pues gracias por invitarme. Creo que como yo debe haber muchas personas inquietas en México, gente que queremos dejar en la vida un rastro de lo que hemos experimentado, lo que hemos aprendido para que a otros les pueda servir. Creo que esa es la intención de muchas personas. Claro. Oye, Enriqueta, bueno, es que tú cuando te contacté esta vez, te dije ahora qué libro nuevo traes y me diste varias opciones. Y bueno, me propusiste hacer el programa, tu libro se llama El silencio también se rompe, ¿cierto? Así es. Así es. Ese, Enriqueta, ese. Platícame, primero por favor, recuérdanos quién eres, la escritora Enriqueta Ramírez, quién eres, un poco de ti y ya luego abordamos el tema de este libro. ¿Y por qué? Bueno, soy una mujer mexicana que vive en Coahuila, en una ciudad pequeña como de 220 mil habitantes, inquieta porque siempre he estado ocupada haciendo cosas. Me gusta mucho, disfruto de estar en contacto con la gente, aprendo mucho del convivio, soy muy amiguera y también tengo una preferencia por escribir que ha sido toda mi vida. Mi primer he escrito es a los nueve años y de ahí para adelante no he parado de escribir. Tengo muchísimas cosas escritas porque es, digo yo que como respirar yo escribo. Entonces, pero bueno, soy química farmacobióloga, me dedico a la citología ginecológica, soy maestra de inglés, he dado cursos de psicoprofilaxis, he sido promotora de muchas cosas, soy conferencista, también en muchos años he sido conferencista de muchos temas, incluso comencé siendo hablando sobre sexo, que era algo que en aquellos años estaba prohibido. Y bueno, creo que siempre hay temas en los que se puede abordar con el deseo de aprender, de mejorar, de ver las cosas y prepararnos para entrar al tema porque son cosas que están en la vida diaria. Y eso es lo que es mi principal motivo. Lo hago porque lo disfruto y porque me gusta. Yo lo aprendo y luego lo comparto con la idea de que a otra persona le sirva lo que yo aprendí. Ok. Y luego, bueno, hace ratito que nos conectamos, justo te pregunté, eres química farmacobióloga, pero me mencionaste, y de esto creo que fue derivando, ¿no? También la idea de escribir este libro, tu contacto con las mujeres, con las mujeres algunas en situación de vulnerabilidad, quizá, de maltrato, de violencia, de ignorancia, quizá, no lo sé, de falta de información. Platícanos, por favor, Enriqueta. Sí, bueno, yo hago desde hace cuarenta y tantos años citología ginecológica, o Papa Nicolau, para mujeres. Y precisamente en este ámbito de entrar en cierta intimidad con las mujeres, porque es un tema de hablar sobre la habilidad sexual y sobre tocar genitales y todo eso, es un tema verdaderamente muy íntimo. Ahorita yo sé que ha habido mucha libertad, pero cuando yo empecé en esto, en el setenta y algo, este era un tema difícil. Entonces, siempre di, ya en mi consulta particular, media hora a cada paciente, y a veces nos tomábamos más para tocar cualquier tema que se ofreciera, ¿verdad? Las que están recién casadas, pues los métodos anticonceptivos, o la planificación familiar, o cómo cuidar niños chitos, y luego las de adolescentes por la adolescente, y las de menopausia por menopausia, y las que ya son mayores igual. Entonces, me interesaba mucho abundar en eso, y en esa intimidad que se fue logrando, porque venían año con año con cierta regularidad, como supuestamente debe ser el Papa Nicolau, pues me fui encontrando con situaciones verdaderamente macabras, de mujeres abusadas, violadas, violentadas física, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, por sus parejas, y entonces yo fui escribiendo esas historias, no necesariamente pertenecían a una, porque a veces sumaba dos, tres cosas de varias, este ya hacía cuentos, ¿verdad? Que fue casi las primeras cosas que hice. Cuento de mujeres con esas condiciones, y yo pretendía hacer un libro que se llamaba Desamparos, porque eran mujeres desamparadas, a la buena de Dios, que no tenían manera de salir de las situaciones, incluso muchas veces cuando tenían la manera de salir de esas situaciones de violencia, el miedo las petrificaban, la reprobación social les impedía, las costumbres de la época no les daban oportunidad, y entonces, pues así se llamó ese libro, ¿verdad? De hecho, fueron muchos los, pero nunca lo publicaron. El caso es que, para mi sorpresa, al pasar de los años, ahora que estamos en otra época, fui encontrando mujeres que fueron dándose los permisos, la libertad para salir de las trampas emocionales, psicológicas, sociales de poder que vivían y que fueron enfrentando los retos. Te voy a decir que también me tocó conocer casos que quedaron en el camino, porque sus parejas, su familia, la sociedad no se los permitió cambiar las costumbres, los modos de vida de siglos, porque fíjate que ahora yo tengo un círculo de lectura y leímos un libro que se llama el junco, el infinito en un junco. Estupendo, es una historiadora la que lo escribe, y ella habla de que los griegos, no sé si son trescientos, cuatrocientos años antes de Cristo, crecían con tres mujeres a su lado. Una, que era la que les daba el bienestar físico, ¿verdad? Que tuvieran su baño, que tuvieran su comida, que tuvieran su cama. Otra, la que cuidaba su placer sexual. Y la tercera, la de la esposa, que era la encargada de darle hijos. Por lo menos tenían tres mujeres cerca de ellos para brindarles eso. Y en cambio las mujeres no lo tenían. Y cuando tú ves a lo largo de la historia de ese libro, pues habla de la historia del libro, pero al mismo tiempo vas viendo cómo se fue desarrollando también la humanidad. Y te das cuenta, pues, que las mujeres hemos sido usadas de muchas maneras, ¿verdad? Para sostener la casa, para educar a los hijos, para dar una proyección social, para trabajos de diferente tipo. Y solamente el hombre que se puede quedar en una casa y que puede saber lo que es ese comprar mandado, cocinar, limpiar, barrer, trapear, se va a dar cuenta del trabajo agotador que eso representa. Pero por muchos años eso no se conocía y la mujer tenía la obligación de hacer eso. Este, es un proceso social que ha llevado muchísimos años. Otros procesos han sido menos dramáticos, pero en el caso de la, de que la mujer encuentre su, su lugar en una sociedad que estamos llamadas a ser una sociedad equilibrada. De hecho, creo que es parte de lo que nos falta en el mundo entender que necesitamos cuidar el medio ambiente, que somos responsables de cómo usamos el agua, que somos responsables del trato a los animales, que somos responsables de cómo estamos educando a los hijos. Incluso ahorita con el internet, todo lo que se les permite ver a los niños es un gran problema. Y también otra cosa que no nos estamos dando cuenta ahorita es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Los humanos hemos sido desplazados de muchas cosas. Ves tú los bancos, ves tú las cajeras, ves tú muchas cosas, y vamos a ser desplazados más allá. Y esto de pasarnos con la, con el, con el celular en la mano, esto de estar, este, desconectados de la humanidad, de haber pedido la empatía, la capacidad de lectura de la, a la, a la persona que tienes enfrente, nos está deshumanizando. Y nos vamos a enfrentar a un mundo en, en situación de pérdida si no cambiamos las estrategias, ¿verdad? Pero bueno, volviendo otra vez a mi punto. Y volviendo, sí, volviendo al punto, fíjate, me llama la atención que, que desde los griegos, entonces, ¿quieres decir que 300 años antes o 400 antes de Cristo ya existía el machismo? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge el machismo, Enrique? Entonces, es mi duda, ¿de dónde saben que el hombre es el sexo, o que la mujer es el sexo débil? O sea, ¿cómo surge una breve explicación para, para ya abordar el tema? Claro. Sí, yo no, no soy experta, siempre soy una persona que ha leído y que me interesa. Yo creo que el hecho de que una mujer se embarace, ya ahí ya estás en, y que tengas hijos, estás en una deficiencia. Ahora estamos hablando ahorita de que tenemos dos hijos, ¿verdad? Pero tú ves hacia atrás y tenían 10, 12, 15 hijos. Y ves, este, los patriarcas que tenían dos y tres esposas porque se morían una y seguía otra, y tenían 15, 18, 25 hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede una mujer ser mamá y estar tejiendo? Porque no había ropa, había que tejer, había que hacer las cobijas de lana, había que sembrar la lechuga, la zanahoria, este, o sea, era un trabajo de todas las horas del día. Y el hombre, pues, podía ir a trabajar al campo, sí, pero venía y se acostaba, ¿verdad? Y las mujeres empezaban antes de que amanecía y se acostaban después que los hombres. Entonces, de ese trabajo desigual que, que nos, que se fue enrolando así, fue de donde, de donde nace. Y aquí nos daría para muchas, para muchas pláticas, ¿verdad? Pero ese es parte de cómo fuimos quedando. Y luego, pues, le agregamos la cuestión religios, donde te dan, no, no entro en crítica, pero te dan ciertos papeles, y especialmente mucho tiempo de antes, en donde tú no podías hacer esto y no podías hacer lo otro. Hay una historia en México, en un libro, este, La suerte de la consorte, que habla de una mujer que a mí me impresionó, y se lo recomiendo, Laura Mantecón. Ella estuvo casada con un hombre que llegó a ser presidente de la República después de Porfirio Díaz, y fue ese señor que era un militar, Rodríguez, se apellidaba, de Tamaulipas. Ella se casa con este político, y este, y el hombre le llevaba a las prostitutas a la casa y la despertaba para que les fuera a hacer de comer. Y era un jeriego empedernido, la maltrataba y todo. La, ella, cuando fue presidente de la República, ¿verdad? Entonces, este, ella se defiende, es la primera mujer que pide un divorcio en México, estamos hablando de 1870, algo hace, 80, algo por allá. Y, este, y, y finalmente ella muere en la auténtica, pero él le quita a los hijos, tiene a los hijos nada más, se queda con ellos, y la mujer muere en una auténtica pobreza, a los 55 años, Laura Mantecón, ¿verdad? Y toda la sociedad la acusaba de que ella había denigrado a su marido porque había hablado de lo que el marido era. Fíjate, ¿verdad? Entonces, este, no son tantos años, no hemos corrido un siglo, esta evolución ha sido rápida. Y yo te comentaba, creo que mucho de la liberación de la mujer, pues, viene de mucha manera. Yo particularmente pienso que a nosotros, lo que nos pegó muy duro, pues, fue la Segunda Guerra Mundial porque los americanos se fueron a la guerra y dejaron las fábricas desocupadas y entonces estos estadounidenses pidieron a las mujeres que fueran a trabajar. Y las americanas fueron las primeras que fueron a trabajar a las fábricas, pero entonces necesitaban y ganaban sueldo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, fue cambiando la costumbre y poco a poco el tener fábricas en los países, el tener otra cultura, pues, ha ido cambiando la capacidad de la mujer para hacer muchas cosas. No así que dejemos de trabajar, ¿eh? Porque ahora trabajamos doble y triple, porque seguimos con las labores de la casa y aparte tenemos las labores del trabajo, ¿verdad? Pero ha sido un proceso muy largo que nos ha emancipado de muchas maneras, pero creo que todavía no encontramos el justo equilibrio, porque al final de cuentas, bueno, me ha tocado muchas historias, ¿verdad? No me puedo poner a platicártelas todos, pero sí te digo que en este libro yo reuní las historias más fuertes que saqué en comparación con mi primer libro, que era Desamparos, a este de que el silencio también se rompe, ¿verdad? En donde la mujer rompe los paradigmas, se llena energía, toma una determinación y da un paso adelante, y pues tiene que enfrentar muchas dificultades, como ha sucedido, pero ha logrado que muchas mujeres, yo no sé si se hiciera ahorita una estadística en el país, cuántas mujeres trabajadoras hay, cuántas mujeres aportan un sustento a su casa, y cuántas simplemente están solas, porque no he encontrado la pareja que comparta esa manera de ser, porque todavía sigue habiendo muchos hombres que piensan que la mujer no debe trabajar, pero ahí te ensafró, simplemente, ¿cómo es un misógino consagrado? Él sí puede hacer lo que quiera, ahorita es un violador de la ley, pero puede ser presidente del país más fuerte del mundo. Claro, pero fíjate, en México, no tengo el dato exacto, Enriqueta, pero casi todas las mujeres son madres solteras, y la familia se conforma por abuela, madre e hijos, así que las madres también son proveedoras, además de tenerse que encargar, bueno, la abuela en México juega un papel importantísimo, porque es la que hace la parte de la casa, exacto, de los niños, la escuela, la comida, etcétera, mientras la mamá puede salir a trabajar para poder mantener la casa, los hijos, etcétera. Es un gran porcentaje en México, creo que eso es parte de nuestra cultura, y bueno, como tú mencionas, ya no es que no las dejen trabajar, es que tienen que trabajar, o tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar. Todavía existe, ¿crees que todavía exista gente que no se le permita trabajar a la mujer, matrimonios? ¿Crees que sea en cuestión de clase social, socioeconómica? Mira, yo creo que sí hay mucha gente todavía que no trabaja, que no se le empuja a trabajar. Yo lo que te puedo decir es que mi abuela, estoy hablando de principio de siglo, se quedó viuda a los 28 años con tres hijos. Ella vivía en la frontera, en Tamaulipas, entonces su mamá se fue a vivir con ella para que fuera una mujer respetable. La familia del marido le quitó todo lo que tenía, nada más le dejó la casa donde vivía, porque el marido era un hombre acomodado, le dejó a encontrar una manzana donde tenía una casa, y mi abuela se ocupó cosiendo, traía de Brownsville camisas y las cosía en su casa en la máquina, las maquilaba y las llevaba. Así fue. Y ella empezó a hacer una casita y otra casita, y luego cuando yo ya fui su nieta, ella tenía muchas casitas de las cuales recogía renta, pero seguía cosiendo. Entonces ella se mantuvo de esa manera. Ahora, mi abuela materna, otra vez en 1800, ella asesinaron a su papá en la revolución y a su mamá y a sus hermanos, que ellos eran dueños de unas haciendas, lo sacaron a la calle y fueron a vivir a una troje de maíz en 1915. Y su mamá le decía a mi abuela, tienes que casarte, María Lupe, porque no hay manera de que salgas adelante. Yo incluso escribí un libro, ya ese es uno de los libros que escribí desde la vida, un poco de mi abuela. Pero esa situación de casarte, pero para que seas el ama de casa, para que te quedes con los hijos. Ahorita, muchas mujeres, yo creo que el problema a veces con la juventud es que no se están preparando para buscar un trabajo mejor. Y entonces sí, sí quieren vivir la vida sexual, porque lo que estábamos comentando antes, ves las secundarias, me toca también el camino a mi trabajo en la secundaria, y es el mismo ejemplo. No tengo nada en contra de las relaciones sexuales, más que la responsabilidad que te cae cuando ya despiertas. Y muchas veces los hombres se hacen los huidizos y te quedas con el niño. Y tú tienes 12, 13, 14 años. Y en ocasiones, como tú me platicaste antes de salir al aire, te quedas con un niño, pero también te quedas con sífilis, con gonorrea, con sida, con papiloma, etc. Y esto, niñas de 13 años, ¿te ha tocado ver casos así, cierto? Mira, a mí, en mi consulta, porque yo hago papanicolau, verdad, yo casi, mis pacientes todas son personas maduras. De repente, las que me tocan son las mamás de las niñas que me preguntan, pero como yo estoy en el medio médico, tengo amigas que trabajan en hospitales de gobierno, me dicen, están llegando niñas de 13 años a hacerse abortos, porque ahora el aborto ya se permite. Pero a los seis meses vienen con otro aborto, verdad. Y el problema, y bueno, y eso, no están conscientes de lo que implica un aborto para el cuerpo de la mujer, verdad. Más toda la cuestión emocional, que todavía ahorita no le da ningún valor, pero que yo sé y lo he visto lo que sucede. Bueno, pero esas niñas están ya con sida. Esas niñas ya traen papilomas. Esas niñas ya traen gonorrea, verdad. Y no se están dando cuenta. O sea, la vida sexual tiene su... Como la vida, como cualquier actitud que hagas, cualquier cosa en que trabajes o hagas, tiene consecuencias. Entonces, ahorita, no están ya preocupadas de los métodos anticonceptivos, no están preocupadas de nada. Simplemente es China libre, verdad. Y entonces, las consecuencias las vamos a ver a muy corto plazo. Pero, pues, necesitaríamos una sociedad desde la educación, desde la escuela, la casa. Ahora, antes la gente quería muy pocas cosas en la vida, porque tenía su granjita, sus animales, y tejía su ropa y así. Entonces, era una vida muy pequeña, en un ambiente muy pequeño. Pero ahorita queremos tener la ropa de moda, queremos salir a pasear, queremos tener el celular. Y eso cuesta mucho dinero. Entonces, crea mucha infelicidad. Dentro de los mismos jóvenes hay muchas insatisfacciones, porque no están reconociendo su valía, no están descubriendo sus valores, no están descubriendo cuál es su vocación. No sus valores, su valor. Estas niñas no saben lo que valen. No saben lo que vale su vida. No saben lo que vale, ¿no? Y, bueno, quizá también, como te comenté, es falta de información. A veces, por ignorancia, quizá las madres ni siquiera lo saben. Ni siquiera saben abordar este tema. Ni siquiera, a veces también las madres tenemos falta de información. O por tabús, no abordamos el tema con nuestras hijas. Y, como mencionamos, igual y las niñas lo hacen por instinto con los niños. Pues es la edad de la punzada, ¿no? A los 13 años traes la hormona, bueno. Y, bueno, después, al no estar informadas y asesoradas por su madre o por sus padres, o mal cuidadas, ¿no? Quizá, y fíjate, esta es otra cuestión. A veces la mamá se tuvo que ir a trabajar. Y no puede estar al pendiente de la niña, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, es que nos hemos diversificado tanto que a veces no tenemos ya el cuidado. Y, entonces, esta liberación, pues, está causando bajas en donde más sensible es la humanidad. Porque cuando un joven pierde la vida, cuando pierde el encanto, mira, simplemente ves una cosa que está sucediendo, la gran cantidad de suicidios entre jóvenes, que se aumenta precisamente por toda esta presión. No estamos maduros, estamos apenas conociendo, no estamos apenas descubriendo nuestras capacidades, sino que hay una responsabilidad, sea por una infección, sea por una enfermedad, sea por una violación, sea por un embarazo, porque hay muchos, muchos riesgos. Y, entonces, te puedes desmoronar en una edad muy temprana de la vida, cuando todo eso debería ser una formación para ser una persona autosuficiente, capaz de vivir por ti sola, de cumplir tus gustos, de realizarte. Y, tú solita te bloqueaste, porque antes de tiempo caíste en esa trampa y ya no lo puedes lograr. Ahora, Enrique, este libro, El silencio, también se rompe. Básicamente, son relatos sobre violencia, ¿cierto? Sobre violencia. ¿Violencia de quién? De sus parejas, de sus padres, de su madre. Porque, ojo, las mujeres también violentamos, las madres podemos violentar mucho a nuestras hijas, ¿no? Sí, sí, es una violencia y una violencia estipulada de muchas maneras y que, pues, la joven que la va a vivir a veces no puede defenderse y cae prisionada a veces de una depresión o hasta de la muerte, porque en la historia se relatan casos así, ¿verdad? No podría dar un spoiler, pero, por ejemplo, sí te puedo decir, he conocido mujeres violadas por su papá, por sus hermanos, por sus primos, ¿verdad? Porque están asignados en una casa, porque ves que los papás también copulan, porque se da la situación ahí. Y, entonces, para cuando acuerdas, pues, te embarazas, por decir. Pero a la hora del niño, pues, todo el mundo saca las manos y entonces yo no sé de quién es. Y ves a las muchachas haber perdido sus esperanzas y su futuro por haber quedado enredadas ahí. Y creo que aquí debería ser parte también de la educación escolar, de la formación de la familia. ¿Cuántas de esas mamás con hijos adolescentes están también agotadas de todo el trabajo y decepcionadas de la vida? Entonces, el haber logrado tanta libertad de ser tan corto plazo no nos ha preparado para entender las pruebas que nos tiene la vida. Por eso me parece tan importante que podamos leer y reflexionar. Por ejemplo, este libro, igual que uno que dice de drogas, acerca y que me metí con respecto al proceso de drogas, es para que los papás lo lean y luego se lo des a leer al joven y decirle, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué harías? En ese caso, ¿qué sugieres? O sea, de verdad, o sea, es un tema que debemos de tomarlo en la casa, de platicarlo y de que la muchachita se ponga en los pies de las personas y que diga, yo no quiero hacer esto en mi vida. Pero solamente cuando lo ves así es como lo puedes reflexionar, porque de otra manera no se puede. Eso fue parte de hacer, como muchos otros de mis libros, llevan la intención de mostrar las cosas con las cuales podemos reflexionar para crecer, para fincar metas más allá de lo que yo estoy buscando, para decir, ¿puedo protegerme? ¿Puedo crecer? Y, pues, desenvolverme en esas áreas para poder lograr mis metas. Entonces, tal vez a la juventud, más que pensar en fiestas y en novios, les ha dado falta decir, ¿qué quiero ser en cinco años más? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a lograr mi independencia, mi satisfacción, mi felicidad? ¿Tus libros siempre van para la mujer? ¿O abordan temas? ¿Tus libros siempre van hacia la mujer? ¿O abordan temas de mujer, de la mujer? ¿O tienes otro tipo de historias? Sí, sí. Este libro sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el libro que yo hice para drogas, que se llama Armisticio, porque digo que para leer ese tema tienes que hacer un tratado de paz con tus prejuicios. No es nada fácil. A mí me costó mucho trabajo hacerlo. Pero necesitas conocer lo que está pasando ahí. Y ahí es hombres y mujeres. De hecho, en mi libro tenía dos libros, uno para niños y uno para mujeres. Y me pidieron que hiciera primordial de varones, ¿verdad? Y lo saqué, me he logrado invitar de algunas preparatorias y algunas secundarias. Hubo muy buena respuesta cuando me llevaron a algunas autoridades. Pero todos los colegios particulares me dijeron, no lo podemos traer porque va a despertar mucho problema entre los papás. Y los papás no quieren que les digan nada que no está bien. Dijo, tú le hablas a un papá para decirle que su hijo está mal en matemática, te dice no es cierto. Que no le viene. No es cierto. Mi hijo es lo máximo. Entonces, los cambian de escuela, pero no estamos forjando personas que estén capacitadas para el futuro. El caso es que, por ejemplo, ese libro habla de eso, pero hay los temas que he abordado son diferentes y con diferentes intenciones, ¿verdad? Por ejemplo, el otro que estuviera cerca de secretos de familia, que tiene también otra repercusión muy fuerte, que por siglos las familias mexicanas hemos guardado secretos de familia y desconocemos cómo se manifiestan en generaciones posteriores. Pero bueno, no nos acercamos del tiempo. Sí, ya lo vimos aquí. Creo que ya lo habíamos visto aquí en este programa. Sí, sí lo vimos. Claro, sí. Claro. Y dinos, Enriqueta, ¿crees que todos estos sucesos a las mujeres, toda la experiencia que has tenido, mujeres vulnerables, víctimas de violencia, de muchas situaciones, ¿crees que en particular es gente quizá de bajos recursos o se da en todos los tratos sociales? ¿La violencia, la vulnerabilidad hacia la mujer, el maltrato? O bueno, ¿ha cambiado también? Ahora, también, perdóname, también te voy a hacer otra pregunta. Me dijiste que ahora también la mujer ya no se deja tanto, ya trabaja, ya quiere trabajar en todas las zonas del país o en ciertos sectores nada más, que se les permita que tienen la capacidad, etcétera. Mira, yo creo que la mujer trabaja en todos los ámbitos. Claro que mucho de la motivación de trabajar es que necesitas el dinero, ¿verdad? Porque una familia que puede mandarla a estudiar fuera o que puede mandarla de vacaciones a Europa o que puede conseguirle un viaje por el Polo Norte, pues no está ella necesitando de trabajar, a menos que quiera ella realizarse. Por ejemplo, incluso puede ser un artista, una pintora, una escritora y puede buscar eso. Pero yo creo que donde estamos viendo que mucha gente trabaja es en la gente que necesita trabajar. El asunto está en que a veces lo que ganamos no es suficiente porque necesitamos prepararnos para un trabajo mejor, que nos dé mejores entradas, ¿verdad? Y eso es lo que no entra en la mentalidad de los jóvenes, no se dan cuenta que hay que invertir para poder ganar después y que es parte de lo que deberíamos como papás de forjar en los muchachos. Yo creo que la violencia se da en todas partes y me ha tocado conocer personas ricas que también las abusaron sexualmente. Personas de bajos recursos, por supuesto, ¿verdad? Y de todos los niveles porque, pues a final de cuentas, creo que por mucho tiempo a la mujer se le ponía un freno a su vida sexual, pero a los hombres nunca se les ha puesto. Y los que terminan violando son los hombres, aunque ahora también hay mujeres que incitan a eso. No estoy viéndolo desde un ámbito moral, estoy hablando de la realidad que vivimos y de lo que muchas veces nos entorpece poder seguir adelante. Mira, me tocó, bueno, muchos, pero hay un caso en el libro que me llama, ahorita me lo pienso en él. Es una señora que se casa, una muchacha se casa joven con un hombre y pensando en que van a mejorar sus ingresos, él se va para Estados Unidos. Y ella se queda en México con la familia de él, que la vigila hasta donde hace y no la quieren dejar salir porque la están cuidando, ¿verdad? El marido venía de vez en cuando y cada vez que venía le ponía un hijo nuevo. Y después ella se da cuenta que tiene una familia allá y ya no vuelve. Entonces ella se queda 23 años porque está embarazada de su última hija, hijo, se queda embarazada de su último hijo y el hombre venía, pero no la venía a ver a ella. Y bueno, trabaja muchísimo, logra hacer su casa, logra poner su negocio, saca adelante a sus hijos y todo. Y cuando ya su hija pequeña, tiene 23 años, su hijo, tiene 23 años, el hombre vuelve porque lo extraditan, lo sacan de Estados Unidos y ya no puede volver. Entonces, toda la familia está de acuerdo en que la que lo tiene que recibir ella porque ella es la esposa. Ella es la esposa y lo tiene que recibir, ¿verdad? Y entonces cuando el hombre va a su casa, los hijos dicen, es que para que ella sea esposa tiene que tener marido, nosotros no tenemos, mi mamá no tiene marido hace muchos años y los tres ya trabajamos y tú no cabes aquí. Pero la historia, por ejemplo, esa de lo que la costumbre hace durante tanto tiempo, una mujer muy mesurada que saca adelante a sus hijos, que logra poner un negocio en su casa, en fin. Pero esa historia se repite muchas veces. Una mujer bien portada, por supuesto, vamos a ponerle así bien portada. Pero la verdad es que hay, en el libro hay casos de diferentes y de diferentes tipos de violencia. Incluso, por ejemplo, a ella, en su barrio le decían la abandonada y se burlaban de ella. Porque el hombre venía y lo veían por allá con la familia y todo ella había sido abandonada. Oye, y no sé. Sí, sí, que en ocasiones culpan a la mujer, ¿no? Cuando es violada. Por principio. Claro, pues, a una de provocativa, etcétera. Tomó. Fíjate, te voy a platicar rapidísimo. Mi hija es psicóloga y, bueno, es súper feminista. Bueno, las nuevas generaciones ya ven la vida de otra manera. Nosotros no conocíamos así. Lo veíamos desde otra perspectiva, ¿no? Si iban un chavo y una chava a bailar y, bueno, pues, se emborrachaban y él abusaba, pues, es que están borrachos, ¿no? Pero mi hija hoy en día me dice, no, si está borracha ella, si está tomada, él no tiene por qué. Ella tiene que... Abusa de él. Exacto. Antes lo veíamos desde otra perspectiva. Es más, juzgábamos a la mujer, ¿no? Ahí es que anda de loca. No, no en violación, pero sí quizá cierto abuso, ¿no? No una violación con violencia, mucho menos. Pero cierto tipo de abusos que a veces pasan entre jóvenes, antes lo veíamos normal. Es más, todavía escuché a, no sé, a las generaciones de arriba, este, alagar al hombre mujeriego, ¿no? ¿Cierto? Y la mujer, y la mujer, pues, es que es una loca, anda con todos. ¿Cierto? Sí, sí, mira, yo ahorita estoy leyendo este libro por tercera vez, ¿verdad? El de Otras Secretos. Es una historia real. Lo puedes enfocar un poquito, enfócalo, por favor, porque le da al revés, no, más hacia adelante, bueno, no importa, ¿cómo se llama? Más para arriba. Se llama El Vendedor de Silencios, ¿verdad? De Enrique Cerna. Es un hombre real, de Nigri, que vivió en México, fue el periodista más afamado allá por los 50, los 50. Es una vida, un misógino consumado, y se le perdona todo. Entonces, eso pasó hace tiempo, y yo creo, él está hablando aquí de Maximino Ávila Camacho, ¿verdad? Y él decía que cualquier hembra que quería no se le podía negar, porque incluso amenazaba al papá y a los hermanos de Matarres, o sea, y de hecho se roba a una cantante española y la tenía prisionera. Entonces, ha existido siempre, ¿verdad? Y cuando tú ves a los romanos y a los griegos y ves a las diferentes generaciones, incluso los mexicas, también eran misóginos. Y yo creo que la desventaja por ser mujeres, por embarazarte, por el apego que tienes a los hijos, como mujer, por la lactancia, porque tú no puedes tener un bebé, y bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque inmediatamente sientes una ternura y una necesidad. Entonces, creo que por eso se dieron esas diferencias, pero pues actualmente hemos cambiado y yo creo que lo que nos hace falta como sociedad es ver los casos, analizarlos y decirle, ¿tú qué harías en ese caso? Tú, o pasa algo en la secundaria, viste a esa muchachita que la golpearon, a esa muchachita que la violaron, a esa muchacha que la drogaron o que la mataron. ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo llegó? ¿Tú qué harías? Pero nos falta como papás tener esa actitud de enseñar con los hechos, ¿verdad? Y analizar las situaciones para que los muchachos aprendan de la vida porque no están viendo, los muchachos están en la fiesta, en el novio, en la droga incluso, que ese es otro problema muy fuerte de nuestro tiempo. Yo sé que siempre existió, pero yo les digo, yo no conozco cómo huele la marihuana, no me tocó, no me tocó. No, yo no lo conozco y te voy a platicar. Antes decíamos, oye, pues tal muchacho se escucha que es marihuana. bueno, ahora todos, todos le entran, ¿no? Antes escuchabas que algún muchacho le entraba la marihuana, que era drogadicto, ahora todos le entran. Es lo de hoy. Aquí, pues como sociedad también tendríamos que ver, este, a propósito de este libro que habla de las autoridades, qué tanto las autoridades están realmente involucradas o qué tanto nos pueden proteger de eso. Porque es curioso, cuando yo iba a las escuelas a hablar sobre las drogas, les decía, ustedes fíjense, aquí alrededor, ¿dónde venden la droga? Los papás no sabemos, los que saben son los muchachos, ¿verdad? Porque se las ofrecen. Pero, ¿quién auspicia que una persona cerca o a la salida de la escuela se esté regalando dulces con droga? Porque no saben en dónde está, sí saben, pero qué es lo que están ganando allí. Entonces, creo que como sociedad nos hace falta muchos cambios para beneficio del futuro. Porque nos estamos exterminando y estamos exterminando al planeta además. Nos hace falta la cultura de cuidar nuestro entorno. Por supuesto. Dime, Enriqueta, por favor, el silencio también se rompe. ¿En dónde lo podemos adquirir? ¿Te hablamos, te escribimos por tus redes sociales? ¿Cómo funciona? Mira, el silencio también se rompe, pues no se vende en ninguna parte porque yo me he autopublicado, estoy tratando de llegar a una editorial más grande, ¿verdad? pero me he autopublicado y entonces nada más yo lo tengo. Entonces, ¿puedo dar un teléfono? Por favor. 866-177-8080. Yo sugiero, ¿verdad? Este libro como los otros que tengo, sugiero círculos de lectura, escuelas que los quieran comprar, que lleven un paquete de 10, 15 libros y los distribuyan para que haya más gente y se comente, no nada más que sea lectura personal, ¿verdad? Los maestros es una buena idea, los padres de familia, una sociedad de padres de familia, las escuelas, porque son lecturas que puedes dar pie para que se platique, ¿verdad? Este otro, por ejemplo, otro de los temas que está en el libro es una chica que está en una empresa y que donde el jefe la manosea y le propone cosas, ¿verdad? Y ella no está dispuesta y cómo la quiere doblar, cómo la hace, saca del trabajo, cómo la bulea, cómo la maltrata y eso es una cosa que también históricamente lo hemos vivido, ¿verdad? El abuso de poder, el acoso, el abuso de poder, el acoso, ¿no? Es algo que está vigente, ¿verdad? Entonces, es más, y en las empresas saben, es que ese señor es muy mano largo, es ojo alegre, ¿verdad? Y hasta a los hombres les causa risa, pero las mujeres están aterrorizadas ahí y bueno, y la que cae en el juego pues le saca provecho, ¿verdad? Porque le cobra o no sé, pero el asunto está en que, de qué manera eso permite que lleguen niños al mundo que no son deseados, que mucha, la vida de muchas mujeres se sacrifique con situaciones que no tienen cambio. Por ejemplo, en el caso de esta chica, de esta chica que te estoy platicando, ella es una abogada, trabaja en un bufete de abogados y el jefe hace eso y su jefe de ella porque eran 10 pisos de lugar y ella tiene un jefe y le dice, ¿sabes que no te puedo proteger porque ese es el mero jefe? Es el mero jefe y entonces, pues ella procura, ¿verdad? Y un día, pues el hombre se le lanza y ella casualmente le avienta una taza de café que tenía y lo quema y entonces sale corriendo. Pero al día siguiente cuando llega a su trabajo ya no está en la lómina, ya la corriendo y sus años de antigüedad y todo lo pierde. Y antes sí que no la denunció, ¿no? Y no la juzgaron a ella o la encarcelaron a ella, ¿verdad? Podía haber sido, pero es, bueno, el caso es que ella se tiene que salir y ya no puede ser abogada porque la boicotea en muchas partes, entonces empieza como vendedor en una agencia de autos, ¿verdad? A propósito de la resiliencia, la desistencia y qué van a decir lo que se murmuraba en las oficinas y todo. Casualmente un día llegó una reportera porque se iban a vender los autos nuevos y entonces le dice, tú trabajabas en ese bufet, ¿verdad? Tú trabajabas ahí y ella no quiere aceptar. Dice, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hemos tenido denuncias de más personas que han. Entonces queremos, hay unos abogados que tienen protegido esto y queremos que tú te metas y que saques evidencia que este señor hace eso. Entonces, bueno, seguramente así se pueda cambiar, ¿verdad? Las cosas y las personas entiendan, pero la verdad es que estamos en un mundo muy injusto y que necesitamos tenernos capacidades para podernos defender y defender a nuestras familias de los acosos de muchos, de muchos tipos porque vimos ahora acosos políticos, ¿verdad? Acosos de violencia, acosos económicos, acosos de muchas maneras y solamente entender que somos una sociedad que nacimos para complementarnos, para darnos las manos, para poder hacer las cosas bien, no que nos impongan. Entonces, creo que el tema da para mucho y el libro puede ser muy bueno y te digo, ojalá que luego tengamos alguna ocasión en que platiquemos, por ejemplo, del libro de las drogas o de otros, ¿verdad? Sí, claro. Hacemos otro programa y abordamos este tema, el de las drogas. Sí. Sí, cómo no. Enriqueta Ramírez, al azar, oye, qué gusto, qué gusto, siempre, de verdad, todo lo que platicas es muy interesante, siempre aprendiendo con todos tus temas, todos tus libros, y bueno, entonces, tus redes sociales son Enriqueta Ramírez. Enriqueta Ramírez, al azar, estoy en Facebook y estoy también en Ketram, es mi página, es mi, con fanpage, mi página documentaria, verdad, que no sé muy buen manejarla, digo, no, hay muchas cosas que no puedo hacer completamente porque tengo muchos trabajos, pero me pueden contactar por ahí, este, mi correo es ketra, ketra, arroba, hotmail, también me pueden contactar, he mandado libros a diferentes partes de la república, ayer mandé unos a Panamá, por ejemplo, este, tengo 10 libros publicados, entonces, pues, hay bastante, bastante de donde tomar, y sobre todo que estos libros que dejan enseñarse y que nos pueden ayudar a forjar mejores ciudadanos, pues, deberíamos de promocionarlos, verdad. Enrique, nos queda un minuto, una frase, algo que quieras compartir, un consejo, una reflexión, por favor. yo, este consejo se lo daría a todos los papás y a todas las mamás, este, dense oportunidad de acercarse con sus hijos mientras son chiquitos, creen un, un, una fuente de comunicación para que se pueda conservar cuando se hacen adolescentes, porque la situación se pone muy difícil, no hay que imponerse, pero hay que darles las luces desde la inteligencia, desde el material con el que podemos hablar para tocar temas que los van a defender en la vida, porque me ha tocado muchísimas veces ver muchachas violadas, embarazadas, con situaciones de violencia muy grande que no vieron llegar, no la vieron llegar y que después las consecuencias son muy difíciles. Gente que da en adopción hijos, ese es otro tema y que después tienen una gran pérdida porque los hijos es una herida en el alma que se queda para siempre. Los que tenemos hijos sabemos que es una relación que no se pierde ni con la muerte y los que hemos perdido a los papás sabemos que se han perdido y seguimos unidos con ellos también. Enriqueta Ramírez Salazar, te agradezco, te agradezco de verdad y además que compartas y que te compartas en este espacio. Encantada, muchas gracias, estoy a tus órdenes y me encantó saludar a todos los que me puedan escuchar pueden contactarme por 866-177-8080 y mis redes sociales y encantada yo de poder compartirlos para que se pueda. De hecho, por ejemplo, cuando me toca grupos de lectores que leen mi libro hacemos una reunión por Zoom y platicamos personalmente. Cuando son escuelas las que me han leído en el caso de otros libros, voy a los salones a hablar con los muchachos, a hablar del tema con ellos y luego, por supuesto, pueden tener el libro. Buenísimo. Nuevamente, pues muchísimas gracias y espero podernos conocer de manera presencial. Cuando vengas a México, por favor, échame una llamadita y nos comunicamos y será un honor y un gusto. Muchas gracias, gracias, Claudia, me encantaba de estar contigo y a tus órdenes. Gracias. Gracias. Y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que nos hayan acompañado en esta ocasión. Los quiero mucho. Gracias.